Yo, mira, María no creía, desconfiaba mucho. Y yo no, yo siempre creí, siempre creí, porque la vigile bastante yo. Estuve medio año yendo a las seis de la mañana con ella, acompañada a la calleja al rezar Rosario. Medio añito, y dije, sí, de luego, hiciera malo y hiciera bueno. En tiempo invierno. Hasta que se la quitó a ella, se la quitó de ir. Y ella la empujaba una cosa y yo le decía, tú duerme tranquila, que ya te llamo yo a las seis. Y en una ocasión, pues, no la llamé, porque me había costado las dos de la mañana, que tuvo cuantas apariciones en la noche. Y mi padre me dice, ya me llama a las cuatro, que me dijo la Virgen que a las cuatro tenía que tener aparición. La Virgen no la llamaba nunca. Decía en tal hora, y la teníamos que llamar nosotros, la Virgen no la despertaba, si estaba dormiendo. Lo menos, la aparición no la llamaba. Y yo, bueno, tú duerme tranquila, que ya te llamaré. La llamo a las seis. Y dice, ya, papa, ¿qué hora es? Las seis. ¿Y cómo no me llamó a las cuatro? Se me echó a llorar. Y yo, bueno, ¿te levantas o me acuesto yo? Bueno, se levantó. Se levantó y estuvo de aquella unos meses sin tener aparición. ¿Oíste? Porque lo hacían cuando les daba la gana a ellas. La mía no, yo puedo decir que no, que no lo hacía cuando les daba la gana. Sin tener aparición. Y al cabo de este tiempo, pues, enteró don Máximo, ya sabe si era don Máximo. ¿Van qué convertir a ella? Si él no era católico, era protestante. Y vino, andaba con los padres Andreu, con los dos hermanos. Y me acuerdo la noche que vino aquí, que fue en septiembre, que habían mancado al padre Andreu, este que quedó. Un coche. Un coche que se chocaron por la feria de San Miguel, me parece que fue. Por una feria, un mercado, por entonces. Y vino aquí y el padre estaba en casa cefrino muy mal, de una pierna, muy mal. Ahí le midieron dos o tres médicos y le decían que tenía que operarse. Muy mal estaba. Y después se fue a dormir a casa Fania, no sé cuál era la casa Fania. Ahí, en la casa que había ahí. Se fue a dormir ahí, con el padre, con Máximo. Y no sé si se llevaban más. Y le llevaron entre dos a dormir ahí. Y otro día, pues, no se pensaba de hacer misa ni tales acuerdos. Estaba mal. Con que la cinta ya de sola a la noche tenía aparición. Y andaba por ahí. Y va ahí que se va a esa casa. Picó a la puerta. Y que entra allá. Y claro, don Máximo estaba primero. Y el otro estaba más allá, en una habitación que el carácter en su cama, ¿verdad? Pero don Máximo estaba al entrar. Y él más allá. Y a cinta, cuando entró, le puso, y el padre, Andreu, estaba rezando para, si le daba su decisión a besar, que le besara, que no negara. Y hablaron más. Y de aquella tuvo que ir a, se bautizó en, 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 ahí en, en Madrid, en no me acuerdo qué convento se bautizó. Máximo. Y después se convirtió. Y la mujer siempre decía, la suma era buena la mujer. Y sí, andaba por aquí y era buena la mujer. No era católica. Y él no. Y no es que fuera hombre malo, pero era protestante. Y ya, pues eso, fue eso, se convirtió. Me acuerdo cuando se plantaron, cuando la dictadura, cuando Primo Rivera, se plantaron esos pinos y se plantó mucho, como una hectárea de terreno por allí. Y los otros pinos y plátanos y arbolados, todo caducó. Y quedaron esos pinos. Cuando Primo Rivera, yo ya era hombre, ya era hombre cuando eso. Cuando Primo Rivera, pues Primo Rivera fue en el 25. El año... No, ya me acuerdo yo. ¿Cuándo se plantaron? El año 25, ya no era hombre. Ya no era presidente entonces, del pueblo, era el padre de Máximina, se llamaba Serafín. Y arreglaron después eso de Tudanca, del Proconcejo y de la Alastra. La aparición se estaba en la noche siete horas. Ahora que tuvo algún descanso. Pero cuatro horas ejecutivas sin tener un descanso, en estasis. Moviéndose. Y tuvo aparición en casa estando mala. Y estuvo como dos horas allí en la cama, hablando, con la visión. En la cama. Después otro día, pues, vaya, se levantó, otro día se levantó. Y se puso su madre a la puerta, pues, no sueles esta noche. Decía, su madre, pues, sí. Y después llegó la hora que trató de irse y la corrió a su madre por un brazo y la aventó con el quigilante y se echó a correr. Y se marchó sin chaqueta. Y después la llamaba a su madre, que moría que la llamara, si no veía. Y después se la dio a Loli. Toma, ponela, a veces le debes poner tú la chaqueta, que vas sin chaqueta. Porque la había estado muy mala. De angina. Y Loli, pues, eso, Loli la entendía. También le decían las otras, cuando estuvo un mes sin tener aparición, y las otras las tenían, y le decía así, antes de preguntarle a la Virgen cuándo me viene a ver a mí. Y se lo preguntaba y nunca le dijo nada. Hasta que llegó un día que le dijo que vino Don Máximo aquí a orar, a pedirle a la Virgen para que tuviera apariciones. Y después, pues, aquel día, Don Máximo estaba en la iglesia. Y vino Loli aquí, donde la cinta, en Estasis. Y le dijo, dile que cuándo me viene a ver a mí. Pero, pero, ¿la cinta no sabía que Don Máximo estaba ahí? No, no lo sabía tampoco. No lo sabía, que era por la noche. No lo sabía. Y después que ya tuvo la aparición, di Don Máximo, que yo según vine me enteré que no, me fui a pedir a la Virgen a ver. ¿Quién vino a eso? Bueno, pero la cinta no sabía nada cuando vino Mari Loli. Y la cinta estaba cenando y llega Mari Loli y le dice, a cinta, le dice, a cinta, Loli, dile a la Virgen que cuándo la voy a ver, que cuándo la veo yo. Y se pone Loli así muy alegre. Es una risa muy alegría. Pero muy alegre se pone ya, luego. Entonces mordejó allí la cena, echó a correr detrás de ella y cuando iba por la socarrena ya iba a cinta hasta allá. Y entonces Máximo lloraba. Dice, ¿qué he estado yo pidiendo? A ver si es posible que la cinta tendría aparición. Una prueba más, ponía ese Máximo. Una prueba, pero no, no, no. Pasó un caso, resulta que la cinta tenía genio. Y le mandó su madre no sé qué y no lo hizo. Y después aquel día, pues, estábamos en el cuadro que le daba la comunión muchas veces en el cuadro a ellas. Lo menos veíamos que pasaba así, izquierda derecha. Ellas sacaban la lengua y parecía que pasaban. Hacían las almas de aquellas que pasaban. Y que la cinta la apartó, que no la cinta nada. Y a la noche le dimos a su madre a la cinta. ¿Veis cómo no estaba preparada? ¿Cómo no estudió la comunión del ángel? Y ya se quedó así triste. Y muchos días le daba la comunión en el cuadro. La Virgen nunca dio la comunión. Estando allí, estaban allí a las rodillas. Y le daba la comunión. Iban ellas al cuadro a la hora que, qué sé yo, qué se lo diría. Ellas iban allí, todas juntas. A un tiempo. A lo mejor una estaba aquí y otra estaba ahí adelante. Y parecía que las avisaban. Iban todas. Y la última que iba corriendo. Allí. Allí se ponían y allí quedaban clavadas. Y le daba la comunión en el ángel. Y a la cinta eso. La apartó, que no le dio la comunión aquel día. Y luego se lo dijo su madre. Y otro día, pues, estábamos ahí de encima del pueblo. Un invernal que tenemos ahí. Andamos recogiendo la herba. Y andamos a la herba. Ya andamos recogiendo. Y don Valentín venía a decir misa aquí algún día. No todos los días. Y cuando yo llegué de la casa. Digo, ¿dónde está Jacinta? Jacinta sentió tocar a misa y bajó a escapar. Para ver si confesaba antes de misa. Tendría alguna falta. Porque no le había dado la Virgen. No le había dado la comunión. Tendría alguna falta. Y no llegó a tiempo. Que don Valentín era más listo que ella. Don Valentín en un momento y decía la misa. Y no lo dijo. Y después de misa confesó. Jacinta. Bueno, pues ya veremos a ver a la tarde si le dio la comunión el ángel. Y a la tarde le dio la comunión el ángel. Como a las otras. Y a veces le veíamos que también apartaba a otras. Ahora los motivos no sé por qué serían. Yo la mía vi ese motivo. Y los otros vecinos, pues no me dijeron nada por qué la pasaron la suya. Pero yo lo vi bien palpable. Y ella había rotado con su madre. Y no le dio aquel día la comunión el ángel. Y después otro día, después que comenzó, se la dio. Y después otro día, después que comenzó, se la dio. Gracias por ver el video.